de la mañana con cuatro minutos, gracias por continuar con nosotros, como le había adelantado al inicio de este espacio informativo, tenemos entrevista, recibo con gusto a José de Jesús Arredondo Cortés, titular del Registro Federal de Lectores en Tamaulipas LIC, bienvenido, buenos días. Buenos días, mi estimado Jesús, muy amable, muchas gracias por la invitación, realmente valoro esta invitación porque nos da la oportunidad de poder dirigirnos a tu amable auditorio para que si tiene algunas dudas, algunas preguntas sobre el tema del Registro Federal de Lectores, pues que nos lo hagan saber, realmente en estos momentos quiero decirte que nos sentimos muy contentos, muy agradecidos por la enorme respuesta que tuvimos de todos los ciudadanos y ciudadanas tamaulipecas que logramos finalmente lograr un gran avance en cobertura entre lo que es el padrón y la lista nominal de electores, entonces nos queda muy claro que estamos ya listos, la ciudadanía tamaulipeca está debidamente credencializada para que el día 2 de junio acudan a las casillas electorales a ejercer su su voto. Ha derecho al voto. Les recuerdo, teléfonos para quien tenga alguna duda, aquí está el licenciado Arredondo, atento para responder, 834-318-2401, vía WhatsApp, 834-301-3687. Pues bien, han estado en estos días pues ya entregando listas nominales, incluso también a los representantes de los partidos políticos, pero de entrada, ¿qué hace para la gente que te ve, que te escucha, qué hace el registro federal de electores, cuál es su función dentro de este proceso electoral que está en marcha? Claro que sí, Tocayo, con mucho gusto te comento, fíjate que la campaña especial de actualización que la iniciamos desde el día primero de septiembre del 2023 y la terminamos el 22 de enero de este año 2024, tuvimos una gran, gran participación de la ciudadanía, quienes 242 mil 135 ciudadanos acudieron a los módulos a hacer un trámite y desde luego también regresaron para recoger su credencial producto de esos trámites, de tal manera que aproximadamente 443 atenciones atendimos a todos los ciudadanos que acudieron en ese periodo de actualización, 23 módulos de atención ciudadana, dos módulos especiales que atienden a ciudadanos que por problemas de salud requieren de que se les atienda a domicilio, siempre y cuando nos lo justifiquen con un certificado médico que por problemas de salud no pueden moverse, están en el hospital, están en su casa, pero requieren de un trámite del registro federal de electores, de tal manera que los atendimos y prueba de ello que hoy en día tendremos un voto anticipado precisamente por las atenciones que dimos a los ciudadanos que por problemas de salud no podían acudir al módulo más cercano al lugar donde viven, no fueron muchos, pero sí a los atendimos, tenemos un módulo desde aquí, desde la vocalía. ¿Cuántos aproximadamente? Del registro federal de electores, mira, son 32, son 32 ciudadanos que lo van a poder hacer a través de un voto anticipado, ¿en qué consiste este voto anticipado? Bueno, a esos ciudadanos que atendimos a domicilio, ya se les visitó, se les levantó una solitud de querer participar en esto, y ya en este momento la vocalía de organización electoral cuenta con los sobres, con las boletas que van a hacérselos llegar a su domicilio en los próximos días de este mes de mayo. Es un sobre cerrado, están las boletas, las las cruzan, de acuerdo a sus preferencias electorales, y las vuelven a cerrar, a sellar, y se regresa, ¿no? Para que posteriormente, el día de la jornada electoral, en el distrito que les corresponda, ahí sean leídos estos votos. También tuvimos, pues ahora sí que la novedad del voto de personas en prisión preventiva, creo que eso es un tema también interesante, por lo que vamos a tener listas nominales para aquellas, para aquellas cuatro mil novecientas cincuenta y un casillas que se van a instalar en esta jornada electoral del dos de junio, pero este tenemos en centros de raptación social, donde también durante los meses anteriores acudimos a los sedes, a estos centros, a levantar la relación de las personas en prisión preventiva, y que no están sentenciadas, que todavía están salvaguardados sus derechos, pero que están en espera de una sentencia, de tal manera que te puedo decir que son seiscientos treinta y cuatro personas en prisión preventiva que van a poder ejercer el voto de manera anticipada ahí, en los sedes, en los centros de raptación, y lo van a hacer en estos días del mes de mayo, tenemos un centro de raptación en Altamira, ahí tenemos ciento doce electores, en Victoria ciento sesenta y seis, en Matamoros ciento cinco, en Nuevo Laredo cincuenta y cuatro, y en Reynosa ciento noventa y siete, que nos da un total de seiscientos treinta y cuatro ciudadanos en prisión preventiva, ¿sí? Que por primera vez lo van a poder hacer. En el caso, en el caso de los centros de raptación social, van a poder votar exclusivamente para presidente de la república. Nada más. Nada más. Y en el caso del voto anticipado, no solamente para presidente de la república, sino también, de acuerdo a donde vive, estos ciudadanos, pues lo van a hacer para presidente municipal, para diputado local, para diputado federal, es decir, por las elecciones que están ya en fuego para este dos de junio. Entonces, quiero, quiero decirte que de en Tamaulipas, de estos dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos setenta y uno electores que están en lista nominal, alcanzamos una excelente cobertura del noventa y nueve punto ochenta y ocho por ciento. Y eso nos coloca a nivel nacional entre las primeras entidades con una excelente cobertura. ¿Eso qué quiere decir? Que el ciudadano hoy en día está muy consciente de la necesidad, no solamente de hacer el trámite, sino de además de concluir este recogiendo oportunamente su credencial. ¿Cuándo fue el último día que tuvimos para que el ciudadano recogiera su credencial producto de todos esos trámites de la campaña especial de actualización que concluyó el veintidós de enero de este año? El último día fue el catorce de marzo. Quiero decirte que solamente resguardamos tres mil quinientas sesenta y un credenciales. Por eso es que nuestra cobertura está bastante amplia. Después de que atendimos a más de cuatrocientos cuarenta y tres mil ciudadanos durante esta campaña especial de actualización, resguardar tres mil quinientas sesenta y uno me parece que no es mucho. Eso quiere decir que estas credenciales estarán resguardadas allá en cada una de las juntas distritales. Y una vez que pase la jornada electoral del dos de junio, volverán las credenciales al módulo que les corresponde. ¿A partir del día tres o a partir de cuándo? A partir del día tres vamos a hacerlo por lo menos en un módulo distrital. Y después vamos a ir abriendo en esa semana posterior a la jornada electoral, estaremos abriendo poco a poco los módulos hasta que el otro, el otro lunes, sería diez, diez de junio. De junio. Estarán funcionando todos los módulos, módulos fijos, módulos de mi vigor, módulos itinerantes, todos estarán trabajando de acuerdo al directorio de módulos que nosotros tenemos debidamente formalizado con los representaciones partidistas, porque quiero decirte además que todas nuestras actividades, Jesús, no las supervisan los representantes partidistas. Tenemos en cada junta distrital una comisión distrital de vigilancia que la integra, no solamente el vocal del registro, sino un secretario y además cada representante de cada uno de los partidos políticos con registro nacional. Tenemos el nuestro aquí en Ciudad Victoria, en la localía estatal del registro, tenemos una comisión local de vigilancia que no solamente supervisa las actividades de los módulos, cuando tenemos redistritaciones, también ellos nos dan el aval si están de acuerdo o no con el proceso de redistritación y vaya que en esta ocasión nos vamos con ocho distritos electorales en Tamaulipas. ¿Producto de qué? Producto de un análisis y además porque así nos lo establece la propia constitución, cada diez años el INEGI lleva a cabo un levantamiento de un censo y eso nos implica que si Tamaulipas pierde o gana población, entonces nos tenemos que ir modificando nuestro nuestra redistritación federal y por lo tanto de nueve distritos que teníamos hoy nos quedamos con un distrito menos. ¿Por qué razón? Bueno, Tamaulipas pierde un distrito, el que teníamos en Madero, ese distrito se va hacia el estado vecino de Nuevo León y se va me parece que a Salinas, Salinas Nuevo León, ahora ese que era el distrito 7 se va para Salinas Nuevo León y nosotros nos quedamos con ocho distritos, ahora el distrito 7 que era Madero, ahora es el distrito 7 con cabecera en Reynosa, lo que es la parte sur de Reynosa, porque Reynosa por sí mismo casi podríamos decir que pudiera ser dos distritos, sin embargo no lo es porque le falta un poco de población y aquí hablamos de población, no hablamos de electores, si la redistribución se hace con población y entonces Reynosa se queda con un distrito norte, el 02 distrito y Reynosa Norte con toda la Rivereña hasta Nueva Ciudad Guerrero, entonces abarca Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Nueva Ciudad Guerrero, de tal manera que de esa forma buscando nosotros la media nacional es que se llevan a cabo los procesos de redistribución, entonces estábamos hablando que tendemos distritos entre más menos el 15%, 380 o 430 mil ciudadanos, no, perdón, población, 380, 430 mil ciudadanos, otra vez población, es como se forman los distritos electorales. ¿Se puede decirle que, bueno, pues ustedes ya cumplieron con su chamba de tener a la gente credencializada y que, bueno, pues ahora ya únicamente falta pues convencerlos de salir a votar? Sí, efectivamente, Jesús, el trabajo de Registro Federal de Rectores me parece que lo hemos hecho, digo, no es porque yo lo tengo que decir, pero lo hemos hecho bien, hemos tenido un gran impacto en la ciudadanía, que a través de diversas estrategias de difusión para motivar a la gente a que saliera a actualizar su situación registral, sin embargo, a lo mejor no tuvimos el impacto que hubiéramos querido tener, sobre todo con los ciudadanos que se quedaron hoy en día con su credencial vigencia 23, que si bien es cierto, esta vigencia perdió el día 31 de diciembre del año pasado, también es cierto que por un acuerdo del Consejo General del INE determinó que estas credenciales fueran todavía útiles para ser válidas el día 2 de junio, de tal manera que no tendrán ningún problema. ¿De cuánta gente estamos hablando? De 55 mil 912 ciudadanas y ciudadanos tamolipecos que se quedaron con su credencial vigencia 23. 55 mil 912. Pero además, no van a tener problemas, van a poder ejercer el voto por un acuerdo del Consejo General del INE. ¿Qué va a pasar con ellas después de la jornada electoral? Automáticamente dejan de ser válidas, ni para votar, ni como medio de identificación, que es el plus que hoy en día le hemos dado a nuestra credencial. Entonces, si hacemos un llamado para que una vez que pase la jornada electoral, pues acudan al módulo más cercano a donde viven, para que logren hacer esa reposición de su credencial y no tengamos el problema de quejas, que por cierto, hablando de quejas, en cada módulo de atención ciudadana, tenemos un buzón que dice ahí, buzón de quejas, felicitaciones, sugerencias, ¿no? Y te comento esto porque el año pasado ingresamos al sistema de gestión de la calidad ISO 9001. Ya lo logramos, ya certificamos nuestros 23 módulos en todo el estado con este sistema de la gestión de la calidad, de tal suerte que cuando abrimos los buzones, tenemos la satisfacción de que son casi todas felicitaciones, porque haces el trámite, te acudes, te atienden, si vas con cita programada, qué bueno, si no vas con cita, como quieras, se te atiende, a lo mejor haces un poquito más de tiempo, pero pues le damos preferencia a la cita programada. Y ahorita hablando de las quejas que mencionabas, antes una queja recurrente, los partidos que perdían, era el tema de que no decían que hasta los muertos votaban, eso ya quedó en el pasado ahora. Sí, mira, hace hace muchos años, digo yo, yo tengo muchos años aquí en el registro de factores, llegué por unos meses y ya tengo más de 30 años en el registro. Sí, había recurrencia en ese tipo de comunicados, pero sin embargo, quiero decirte que hoy en día ya no estamos ni en el litigio de los partidos políticos, ni en el litigio de los ciudadanos. Es decir, acaba el pasado martes de esta semana, el Consejo Federal del INE ya determinó los listados nominales y el padrón electoral válidos y definitivos. Y eso con la aprobación de todas las representaciones partidistas y el propio Consejo General. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que realmente nosotros anualmente ponemos a disposición de los partidos un periodo para la revisión de nuestro instrumento electoral. Esto lo tuvimos ahora durante el mes de febrero o marzo y no tuvimos absolutamente ninguna observación de ninguna representación partidista aquí en Tamaulipas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, pues, estamos bien. Creo que ¿cuándo podría estar un ciudadano o ciudadana en la lista nominal y no haberlo bajado porque ya falleció? Bueno, hay que ver también que nosotros nos debemos, estamos sujetos a dos instituciones externas de que nos aporten información y que esa información sea oportuna. Cuando alguien fallece, el registro civil tiene la obligatoriedad de informarnos a los siguientes 15 días, ¿no? De fallecimiento de una persona que ya fue notificada y entonces nos deben de notificar a nosotros para nosotros a través del área de depuración llevar a cabo todo el procedimiento para dar de baja a un ciudadano fallecido. Igual sucede con los juzgados, tanto del fuero común como del fuero federal, cuando alguien pierde sus derechos políticos, nos deben de notificar y nosotros actuar en consecuencia. Pero, si esa información no nos llega de manera oportuna, pues tampoco somos adivinos, ¿verdad? O sea, aparece en la lista pero no pueden votar. Sí, aparece en la lista y puedo, a ver, para poder hacer el voto tienes que cumplir dos requisitos, ¿no? Contar con tu ganancial de elector y aparecer en la lista nominal. Ha ocurrido que alguien acude a la casilla, sí está ahí en la lista nominal, pero no trae su credencial de elector. O al revés, trae su credencial de elector y no aparece en la lista nominal. Entonces, requisito indispensable, cumplir estos dos, ¿no? Credencial y aparecer en la lista nominal. Muy bien, pues te invito a que nos acompañes a una pausa comercial y ahorita volvemos para seguir platicando del tema. Para el Día de las Madres, tu mamá dice que no quiere nada. Para mamá, nada significa todo. Encuentra en Coppel el mejor regalo desde vestidos, bolsas, carteras, zapatillas, joyería, hasta celulares, pantallas, salas, comedores y línea blanca. Comprale su regalo con tu crédito Coppel y consiéntela. Visita tu tienda Coppel más cercana. Mejora tu vida. Coppel. Uy, con una carnita tan pequeña. Qué va, mejor con una jaiba rellena. No, ya sé, con una buena torta de la barba. Esquiz queda bien con cualquier comida y te trae un nuevo sabor manzanaduras no en presentación de tres litros para disfrutar y compartir. Consíge la tuya, solo 39 pesos en tu tiendita más cercana. Siéntete orgullosamente tan pequeño. Hidrátate diariamente, precio sugerido. Oye, ¿quieres ir por un helado? Es que no puedo, tengo tarea. ¿Sabes por qué no quiso salir contigo? Porque te falta onda. Métete en esto y vas a ver cómo te cambia la vida. Solo te pido tu tiempo, tu salud, tu vida. El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo. No, bro, gracias. Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow. Oye, espérame. Si quieres, vamos el sábado. Infórmate, llama a la línea de la vida. Secretaría de Gobernación. En HIV, da lo mejor en este Día de las Madres. Compra una pantalla Sharp de 40 pulgadas y llévate gratis un microondas de 2.799 pesos o menos. O bien, aprovecha 50% de descuento en baterías de cocina. Vigencia al 6 de mayo. HIV, lo mejor para ti. Consciente en grande a los pequeños en el Festival Infantil de Liverpool. Aprovecha hasta 20% de descuento o hasta nueve meses sin intereses en ropa, accesorios y zapatos infantiles de las mejores marcas del 17 de abril al 5 de mayo. Consulta restricciones, CAT 0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con José Jesús Arrendando Cortés, titular del Registro Federal de Electores LIC. ¿Cómo vamos para esta elección? Siempre se habla de los grupos, qué grupos pues conforman más el padrón electoral y también un tema importante, ¿Cuántos nuevos electores vamos a tener? ¿Quién va a votar por por primera vez? ¿Cuántas personas? Claro que sí, te comento Jesús, mira, en esta campaña especial de actualización, solamente de septiembre al veintidós de enero de este año, se registraron un poco más de de cuarenta y cinco mil nuevos electores, pero nada más en ese periodo de septiembre a a enero, ¿No? Sin embargo, anterior al mes de septiembre del año pasado, ya teníamos otro tanto, de tal manera que aproximadamente andamos entre sesenta setenta mil nuevos electores que van a poder participar por primera vez. de estos quiero decirte que en empezamos en el mes de septiembre del año pasado con la difusión de que aquellos jóvenes que aún sin cumplir su mayoría de edad, pero que estuvieran en la posibilidad de de hacerlo, de tener los dieciocho años a más tardar el día dos de junio, podían darse de alta entre el primero de enero y el veintidós de enero, perdón, entre el primero de septiembre y el veintidós de enero de este año. Aproximadamente quiero decirte que fueron treinta y dos mil nuevos jóvenes, o sea, jóvenes que algunos de ellos quizás todavía no cumplen la mayoría, pero lo va a hacer a más tardar el día dos de junio. Desde luego ya están en lista nominal, desde luego van a poder participar por primera vez y eso habla bien, la estadística dice que cuando un joven por primera vez obtiene su credencial de elector, va y vota, participa. ¿Por qué? Porque quiere saber qué se siente ir a utilizar su credencial, no solamente para que lo dejen entrar a algunos lugares que se requiere la credencial, sino que se siente ir a votar por tal o cual persona, por tal o cual candidato, candidata, ¿verdad? Entonces es importante. Quiero decirte que actualmente el padrón electoral, podríamos decir que de los veinte a los treinta y nueve años, tenemos poco más de un millón ciento ochenta y tres mil novecientos noventa y tres. ¿Este es el grueso? Entre los diecinueve y los treinta y nueve años. Parece que es importante, los que cumplieron dieciocho años traemos un promedio de cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y uno, de diecinueve años, cincuenta y ocho mil cinco, pero sí, de los veinte a los treinta y nueve años es un gran número de de electores que van a poder participar, pero también tenemos de los de cuarenta, cuarenta y más, de los cuarenta, a los sesenta y cuatro años, vamos a a decir, también tenemos otro tanto más o menos parecido, de un millón ciento ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos, y ya de de sesenta y cinco y más, traemos en la lista nominal poco más de trescientos noventa y ocho mil electores. Entonces, en ese, en esa, en ese rubro podríamos decir que tenemos una entidad con población relativamente joven, que estará participando seguramente en esta jornada electoral. Y seguimos teniendo el cincuenta y uno por ciento, así, en términos absolutos, que lo conforman mujeres, y el cuarenta y nueve por ciento son hombres, ¿no? Más o menos. De tal manera, ahí estamos más o menos, este, sí, el, la lista nominal nos llevan siempre las mujeres, hay una mayor cantidad de de mujeres, ¿verdad? Y de estos, de estos grupos, no sé si tengas un aproximado de los procesos anteriores, ¿quiénes participan más? Bueno, los datos estadísticos siempre nos han demostrado que las mujeres son mucho más participativas, ¿eh? Es lo que te puedo decir, no te puedo hablar de porcentajes, pero sí hay una mayor participación, y los vemos no solamente en en la lista nominal, sino cuando acudes tú a ver las campañas de los candidatos, ves que el mayor número son mujeres que andan participando en esto, no quiere decir que el hombre no percibe, pero como que son más participativas. En el caso de los funcionarios de Casillas también se da este fenómeno. Mira, tratamos de que seamos, este, más o menos equilibrados, sin embargo, ya para eso, pues requerimos mucho de la voluntad del ciudadano, o de la ciudadana, ¿eh? A veces se nos dificulta, este, inclusive para que te abran las puertas, a veces cuando vas a buscar al ciudadano insaculado, o sorteado, tenemos ese problema. Es un tema que que lo trae la vocalidad de organización electoral, pero sí nos ha comentado que que vamos muy bien, la ubicación de Casillas ya la ya las tenemos al cien por ciento, la capacitación ya lo casi al noventa y nueve infracción, o sea, ya la tenemos cubierta con funcionarios que ya fueron designados, que ya fueron capacitados, y que ya nos manifestaron que sí están en condiciones de poder participar el día de la jornada electoral. Obviamente dependemos de muchos fenómenos a la hora de la hora, ¿no? Siempre hay el día de la jornada electoral, algún funcionario que por X causas, pues ya no acudió a la casilla, y a veces tienes que echar manos, pues, de los que están en la fila, y que te quieran apoyar, que te puedan auxiliar. Ahí también tiene que ver mucho con el presidente de la casilla. Hay que recordar que el presidente de la casilla en ese día es el máximo, es la máxima autoridad, y él va a determinar si sí o si no, o cómo, ahí no puede ser más que lo que diga el señor presidente de la casilla electoral. Entonces, eso lo tenemos muy bien documentado. Te decía que recientemente recibimos los listados nominales, y así como lo recibimos el día 18 de abril, inmediatamente citamos a todos nuestros vocales ejecutivos de toda la entidad, acompañado de sus consejeros electorales, de cada consejo distrital, y así como recibimos las 136 cajas, que vinieron directamente de oficinas centrales, así inmediatamente las estuvimos entregando a sus vocales ejecutivos y consejeros de cada uno de los consejos distritales en el estado. ¿Por qué razón se los entregamos a ellos? En ocho tantos, por cierto. Mira, el día de ayer, ayer fue dos de mayo, sesionaron los consejos distritales de cada uno de nuestros ocho distritos electorales, federales, y llevaron a cabo ya la entrega de estos listados nominales. Quiero decirte que cuando les pedimos a los partidos políticos allá en el seno de la Comisión Nacional de Vigilancia, que nos dijeran, señores representantes, ¿quién de ustedes va a desear que se les entregue los listados nominales impresos? Y bueno, solamente un partido político dijo, no, yo no los necesito, ¿no? Perfecto. ¿Qué fue el partido Movimiento Ciudadano? Entonces elaboraron el resto de los listados nominales para su respectiva entrega a las representaciones partidistas allá en los consejos distritales. Pues ahora en esta semana estuvimos recibiendo oficios de un partido y de otro partido y de otro partido, en el sentido de que no les entregaron las listas nominales allá en los consejos distritales, porque no las íbamos a utilizar, y algunos de ellos que, pues, que nos la regresaran acá a la vocalía, a la junta local, para que acá pudiéramos entregárselo a su representante estatal. Entonces, en esta semana estamos en eso. Ok. Pero lo que quiero decirte es que la mayoría no decidió de último momento no hacer uso de esos listados nominales. Y ya está, ya estaban impresos los listados nominales, ya los habíamos distribuido a todos los consejos distritales, y bueno, ¿para qué son útiles los listados nominales? Para, en el caso de nosotros como institución, pues son los que se utilizan allá en cada una de las casillas electorales. Entonces tenemos un tanto, el tanto dos, que fue para las casillas, y el tanto siete, que fue para tenerlos de reserva, para una contingencia. No sabemos si de repente algo sucede, y tenemos que sustituir esto. Entonces tenemos unos listados de respaldo, ¿no? Para cualquier contingencia que se nos llegue. Pero son dos, son dos tantos. El uno para casilla, y el otro para respaldo. Y el resto lo tendremos que resguardar, para que en su momento, llevemos a cabo la destrucción de todos estos materiales electorales. Muy bien, antes de despedirnos, nos preguntan una duda muy recurrente. Dice, se me perdió mi credencial de elector, ¿puedo tramitarla? Aunque sea reimpresión, ¿qué sucede? Oye, excelente pregunta, ¿eh? Creo que se nos estaba olvidando aquí en el tintero. Este, agradezco la la pregunta. Miren, después del veintidós de enero, nos fuimos a la tarea de hacer reposiciones. En una reposición, es posible cambiar la imagen de la foto, y es posible cambiar el número de credencial emitida. Pero ahora, en este momento, solamente estamos haciendo reimpresiones, que es entregarle al ciudadano una credencial idéntica a la que se le perdió. No se modifica nada, la misma foto, los mismos datos, todo exactamente igual, y lo vamos a poder hacer de aquí hasta el día veinte de mayo. Después del veinte de mayo, no vamos a hacer absolutamente ningún trámite en los módulos, pero sí vamos a utilizar los espacios para otras actividades. Entonces, ciudadano, ciudadana, hasta el veinte de mayo, puede acudir al módulo más cercano, si se le perdió su credencial, se la robaron, se le extravió, no le encuentra, vaya, a más tardar el veinte de mayo. Sin cambio alguno. Sin cambio alguno, es una credencial idéntica a la que se le perdió. ¿Por qué razón lo hacemos? Porque estos ciudadanos ya están en lista nominal. Pero lo que te decía hace un momento, si vas a la casilla, dice, oiga, se me perdió mi credencial, ahí estoy en la lista. Pues sí, efectivamente, te checo y sí estás, pero necesito la credencial del elector, porque se me perdió, no la encuentro, no va a poder participar. Muy bien. Bueno, pues agradecerte. Eso es lo que tu tiempo. Un gusto que nos hayas acompañado, y pues aquí a la gente que tenga dudas, este, pues te las haremos llegar. Sí, claro que sí, pues muchas gracias, voy, se va el tiempo volando. Así es. Habrá ahí algunos temas más adelante que podamos este compartir contigo y con todo tu amable auditorio. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a agradecer, José Jesús Arrano Cortés, titular del Registro Federal de Electores. También gracias a usted que nos siguió a lo largo de este espacio informativo, a nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de Lavaillano. Le agradecemos el favor de su atención, que tenga un excelente inicio de fin de semana, nos vemos el próximo lunes. Esta es la máxima autoridad en música grupera, 101.7 FM.